hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico máster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy me encuentro aquí en la plataforma del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables del perú te quiero comentar lo siguiente justamente se ha publicado este comunicado para que tú puedas tener en cuenta los requisitos y también puedas inscribirte para recibir la pensión de 200 soles o el bono de 200 soles que va dirigido para toda niña o niño y adolescente cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido durante la emergencia sanitaria por causa de la cob y 19 por lo tanto estos menores tienen un derecho a recibir una asistencia económica de 200 soles al mes y bueno en este comunicado como ha mencionado el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables del perú te van a explicar cuáles son los requisitos o a seguir para acceder a este beneficio y cómo solicitarlo ante el innavic muy bien amigos entonces este es el comunicado que ha publicado el día de hoy el ministerio de la mujer entonces vamos a dar rápidamente lectura a todos estos post informativos que han publicado para poder entender cómo inscribirnos al bono de 200 soles para niños o niñas y adolescentes que hayan perdido ya sea al papá o a la mamá o a ambos por lo que viene a ser el COVID-19 no o a causa del COVID-19 muy bien entonces vamos a pasar a hacer lectura a estos post muy bien amigos a ver dice asistencia económica para casos de orfandad por la COVID-19 se menciona así cuáles son los requisitos el requisito que se menciona en este post es el siguiente una carta simple de solicitud o el formato que puedes descargar en la página web www.gob.p.innavic es decir amigos nosotros debemos descargar una carta simple de solicitud o el formato eso lo vamos a descargar ingresando a este enlace que está color rojo que dice www.gob.p.innavic y posterior a ello entonces si eres papá o mamá sobreviviente debes adjuntar lo siguiente es decir si eres el papá o la mamá sobreviviente no del niño la niña o el adolescente debes adjuntar los siguientes requisitos acte de nacimiento de la niña niño o adolescente o certificado de nacido vivo o resolución judicial que declara la adopción del ser el caso entonces si eres el papá o la mamá simplemente no tienes que adjuntar el acte de nacimiento de la niña niño o adolescente o también puedes adjuntar el certificado de nacido vivo o en la resolución judicial que declara la adopción de ser el caso no entonces posterior a ello si eres el tutor legal del menor de edad debes adjuntar lo siguiente recuerden que una cosa diferente es ser el padre o la madre y otra cosa es ser tutor si tú eres tutor legal del menor de edad debes adjuntar lo siguiente resolución judicial o testamento o escritura pública de la tenencia o tutela resolución administrativo judicial de acogimiento familiar no declaración jurada que puedes descargar en www.goc.p slash y navix ok amigos entonces recuerden que todos estos requisitos y ustedes tienen que descargarlo en www.goc.p slash y navix ok ahí ustedes tienen que descargar este formato ok es primero el formato o la carta de solicitud para poder de alguna otra manera solicitar la pensión de 200 soles para el menor ok y finalmente recuerden que una vez que ustedes adjuntan ya todos sus requisitos supongamos ya llenaron la solicitud no o la carta simple de solicitud entonces de ahí adjuntan sus requisitos si fueras papá o mamá adjuntas tus requisitos más la solicitud no o la carta de solicitud y lo vas a ingresar por mesa de parte virtual de linavix y donde encuentro la mesa de parte de linavix lo encuentras en esta plataforma ok entonces es importante recordar amigos que una vez que ustedes juntan todos sus requisitos que se les está señalando entonces ustedes tienen que ingresar la solicitud más sus requisitos si eres papá o mamá sobreviviente o de fuera del caso si eres el tutor entonces la solicitud más los requisitos que le piden al tutor todo eso lo vas a ingresar en la mesa de parte virtual de linavix y donde se encuentra eso se encuentra en esta dirección www.goc.p slash y navix ahí está el mesa de parte hay un correo ok el cual es el mesa de parte virtual de linavix ahí tienes que enviar todos tus requisitos que has adjuntado ahí mismo también hay una línea telefónica para que ustedes puedan llamar si en caso necesitan alguna asesoría más bueno amigos entonces esa era la información que quería compartirles el día de hoy ya les estaré informando más en los próximos vídeos cuídense mucho amigos nos vemos